Pero voy a contarle algo. Yo hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros. Y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión de quiénes se quedan y quiénes se van. Y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión de quiénes se quedan y quiénes se van. Toma la decisión de quiénes se quedan y quiénes se van.